David me trae otra vez la de mi me tiro se sacó un montón al resto se corrió Julieta si el Julieta o el Mende? el Mende se cortó bastante ¡Va! ¡Deferencia! ¡Vamos! 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 El niño de esta es muy ligano falta más más acorporado si, no, esta sacó una banda que tiene el segundo puesto que el primero me trae ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale David! ¡Vale David! Ya está el segundo el Mende ¡Vale David! ¡Vale David! y se le está despegando un montón la puerta no, no, no le va a contar no sé ¡Dale Almendra! ¡Fuerza! ¡Dale Almendra! ¡Dale Almendra que llegas! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Fuerza Almendra! ¡Dale Almendra! ¡Dale Almendra! ¡Dale Almendra! ¡Fuerza Almendra un poco más! ¡Dale Almendra! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Fuerza Alm Germany! ¡Fuerza Almendra! ¡Fuerza Almendra! ¡Fuerza Almendra! Lo sacó medio bote Gracias.